Muy bien, me refiero entonces a los hechos que enlutan y en España un poco esta temporada, esta excelente temporada, donde además hay que decir y agradecer obviamente a todos los gerentes que los vimos durante todos estos días mientras los sanarios descansaban y mientras muchos visitantes disfrutaban de nuestras bellezas naturales, históricas y culturales, que todo este equipo estuvo trabajando todos estos días precisamente para brindar la mejor experiencia. Sin embargo hemos visto en España estos hechos o estos resultados por el triste homicidio de un extranjero, quiero decirle a los delincuentes que acabaron con la vida de este extranjero que no van a salirse con la suya, que esto no va a quedar impune, que ya hay un retrato hablado, que tenemos una recompensa inicialmente de 20 y le hemos doblado a 40 millones para que nos ayudara con la captura de este bandido, de este delincuente, que independientemente que haya sido un extranjero, no tiene por qué perder la vida ni una persona por motivos de atraco en la ciudad de Santa Marta. Yo quiero pedirle a las autoridades, a la policía, a la fiscalía, la mayor contundencia y resultados concretos. Previamente, el 23 de este mes hicimos un consejo de seguridad, estuvimos analizando las cifras y el comportamiento de la delincuencia en la ciudad que había anotado para esa fecha, para el 23 de marzo, unos resultados producto de investigaciones, de operativos, donde se desarticularon varias bandas, entre otras bandas de atracadores, entre otras expendio de droga y consumo de droga, o bienes asociados a la expendio y consumo de droga. Nosotros mismos encabezamos operativos para la devolución de dos, tenemos dos más pendientes para demoler, hay solicitud de la fiscalía, los jueces de la República para que nos permitan demoler otras tantas. De manera que aquí hay una acción conjunta e institucional en materia de seguridad. Sin embargo, vemos que suceden estos hechos que son lamentables, nuestra solidaridad obviamente con los familiares, al embajador decirle que estamos a disposición para cooperar y hacer lo que haya que hacer por parte de la alcaldía para que este cuerpo retorne a su seno, a su ciudad o a su país de origen. Sin embargo, queremos de verdad resultados. Y más aún, enterándonos hoy, que unidades de la propia policía, el jefe, por lo que entiendo, no sé si interpuso la denuncia, por lo que entiendo, el propio jefe de la CICOL fue atracado en horas de la mañana. Quiere decir que hay un fenómeno, yo quisiera pedirle al propio comandante de la Policía Nacional que haga presencia en la ciudad, al comandante de la Policía Regional que haga presencia en la ciudad, para que tomen cartas en el asunto. Hoy, a esta fecha, llevamos 300 casos más de hurto en relación a los hurtos para la misma fecha del año pasado. Quiere decir que aquí hay una ola de atracos. Y no voy a estigmatizar a ningún con nacional venido de otro país vecino, pero está asociado también a la ola de migrantes venezolanos que estamos recibiendo en la ciudad. Está asociado a temas de microtráfico y está asociado a, obviamente, la desarticulación de bandas que operaban en estructuras con mando los famosos paramilitares o posparamilitares. Quiere decir que aquí nosotros estamos pidiendo a la ciudad un plan especial, una mirada especial y que retornen a la ciudad los agentes que han retirado, que inicialmente vinieron a ser parte de la Policía Metropolitana. Sabemos que han ido moviendo unidades y han desarticulado toda la mesana. Han desarticulado todas las unidades. Por tanto, han desarticulado toda la estrategia de la Policía Comunitaria por cuadrante. La Alcaldía siempre ha estado presta, dispuesta, hemos cooperado, hemos sido solidarios. Queremos seguir trabajando con la Policía, el Ejército, la Fiscalía, Migración Colombia de manera articulada, pero ya no podemos seguir guardando silencio frente a unos hechos que son claros y contundentes. Estamos mamados de los atractos. Sí es cierto, hay unas cifras importantes en materia de seguridad que se pueden presentar, sobre todo las que tienen que ver con homicidios, han bajado, sobre todo las que tienen que ver de toda la tabla de delitos de alto y medio de impacto, algunas han bajado, pero el hurto nos está afectando sensiblemente a los ciudadanos. De manera que nosotros en este tema sí queremos expresar la voz en nombre de todos los amarios. Queremos que el coronel, el comandante de la Policía Nacional y el comandante de la Policía Regional tomen cartas en el asunto porque parece ser que a las autoridades locales esto se les está saliendo de control. Y nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer, entregar herramientas, acompañamiento, consejo de seguridad y pedir resultados. O que nos digan si es que la Policía, al interior de la Policía hay algún plan tortuga o hay algún plan para que se presenten los resultados negativos que hoy se están presentando. Santa Mata no puede regresar otra vez a ser tomada ni por la delincuencia, ni por la PACRI, ni por ninguna organización al margen de la ley. Así que ese sería nuestro pronunciamiento en materia de seguridad. Si hay preguntas... ¿Alcalde, medidas van a haber medidas? No, las que estoy pidiendo. Nosotros ya hemos hecho recompensa, hay una recompensa puntual para el caso del extranjero. Viernes, el día que hicimos el Consejo de Seguridad en hora precisamente de dar garantía a la alcaldía con el Fondo de Seguridad, propusimos una recompensa de 100 millones de pesos para quien dé información para la captura, que conduzca la captura del señor Chucho Mercancía, 40 millones de pesos por cada una de las cabezas que están de segunda al banco en la ciudad, sobre todo en la zona rural, el señor Flas y el señor 80. O sea, hemos venido haciendo acciones. Hemos propuesto la circulación de volantes por todo el territorio de la zona rural. Hemos propuesto que se adelanten acciones de extinción de dominio a casas donde se esté comercializando, expendiendo o consumiendo drogas. Es decir, acciones por parte de la alcaldía hay. Ahora lo que pedimos son resultados por parte de las autoridades que operativizan todas estas decisiones. Pregunta Tobito Villas, hoy ya. Buenas tardes. Alcalde, ante ese pronunciamiento sobre la ola, como le dan a ustedes atrás, algo sin rumbo que se viene presentando en la señora de la alcaldía, tiene de pronto indicios de que hay en efecto algunas posibilidades de que estén haciendo un planto de acuerdo dentro de la Policía Metropolitana. No, nosotros lo que decimos es que de manera inusual hemos visto un incremento en lo que va de este año. Las autoridades, conjuntamente con la alcaldía, digamos que terminamos una situación controlada y nos trabajamos sobre nuestras propias metas, sobre nuestras propias cifras. Sin embargo, solo este año llevamos 300 casos más. Hay una explicación por parte de la Policía que hoy es más fácil denunciar, que hemos pedido que se denuncie, que se pueda hacer virtualmente. Sin embargo, hay 300, 300 denuncias de hurto o atraco más que para la misma fecha del año pasado. Eso quiere decir que algo está pasando. O la de Policía se fue de vacaciones, o nos movieron a las unidades, o hay un plan torturo interno, o que nos digan qué es lo que está pasando. Pero aquí no puede ser que vamos a quedar otra vez amedrentados, arrequinconados y escondiéndonos de los delincuentes, o que no podamos salir. Como le ha pasado al propio, por lo que entiendo, al propio jefe de la CIPOL, que salió a hacer actividad física y fue atracado. Si fue atracado, ver qué nos espera para nosotros.